Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas y una vez más. Vean, aquí está, aquí está la página aquí arriba, aquí está igual la página aquí arriba en la camiseta de la muchacha. Antes de nada, por si no vuelven a ver otra vez la página, se las muestro. Espero se encuentren muy bien, bienvenidas una vez más a su canal, compra su género y ya saben, ya saben, donde podemos ver, vean esto, díganme si no es una hermosura esa blusita en color moradito, lila, está preciosa. Este, bueno, aquí me encontré esta página que les acabo de mostrar al principio, vean qué bonito. Tiene estilos preciosos de ropa que no se van a arrepentir de verla, tienen unos estilos divinos, bonitos, elegantes, preciosas y también tienen para, pues, el día a día, ¿verdad? Claro que sí. Así que no se puede perder ninguno de estos estilos porque están bien bonitos. Así que, chicas hermosas, este, siéntense, pónganse cómodas y miren desde el principio a fin que les van a encantar todos los modelitos de, este, pues, de blusitas que les muestro aquí. No sé, para sus lugares, de ustedes, chicas, se está lloviendo, pero para esta zona de acá, por ejemplo, de Campeche y todo así, está lloviendo fuerte, fuerte, fuerte. Así que, este, ahorita ya se está nublando otra vez. En la mañana estuvo muy, muy, muy feo en la lluvia y, este, pero como ahorita hay examen en la escuela, así que yo tuve que llevar a mi peque para que hiciera su examen. Vean qué bonita está esta blusa. Fíjense que a mí me gustan las blusas así, este, holgadas. No me gustan ajustadas, apretadas, no me gustan. Me gusta que la ropa me quede holgada. Este, no tampoco súper grande, pero sí que, que no me sienta yo ajustada porque siento que me asfixio, siento que me ahogo, no sé por qué, pero así lo siento. Entonces, este, hay muchas, vean, como esta está preciosa, hay muchas blusitas que aquí me encantan, me gustan. Muchos modelitos preciosos, preciosos. Así que, chicas hermosas, no se pueden perder ninguno de estos modelitos. Y, este, vean, como este, este modelito a mí me encanta mucho. Vean qué preciosidad de blusas. Estas blusitas las he visto, no le voy a decir, no me acuerdo cómo se llama en una tienda que vi. Vean esta, qué preciosa está. Esta también está divina. Fíjense que hay tiendas que traen, vean esto, díganme si no está hermoso. Tengo una tía que le gusta mucho este modelito de blusas, vean. Así tengo una tía que le gusta mucho, mucho este modelito de blusas. Preciosísimo. Vean qué bonito. Yo no sé por qué a mi tía le gusta tanto este modelito de blusa, pero así le fascina, le fascina. No sé por qué, pero se siente, yo digo, liberada. Y, no sé.